¿Qué es la RTV Sports? La expectativa que estaba en cada una de las disciplinas respecto de la posibilidad de tener continuidad o poder iniciar sus competencias, bueno, finalmente las competencias deportivas van a poder coexistir con esta situación de pandemia. En algunos casos las ligas de fútbol ya en estos días se están reuniendo para ver de qué manera implementan cada uno de sus torneos, pero sí es una posibilidad con un aforo de 100 personas de poder tener público en los estadios. Después habrá que ver si será solo público local, si a través del streaming se podrá en aquellos lugares donde el riesgo epidemiológico es más importante poder tener una cobertura mayor en cuanto a que el público no deje de poder percibir el deporte que más les agrada. En este caso hablando puntualmente del fútbol, pero como les decía el decreto provincial permite tanto en el ámbito abierto como en el ámbito cerrado en los estadios poder seguir desarrollando la actividad deportiva en el territorio entrerriano. Y hablando de básquetbol, con eso vamos a iniciar, les contábamos la actualidad de Sofía Wolf la semana pasada, esta jugadora nacida en Crespo que está militando en Berazategui con quien ya ganó su tercer liga nacional y está aguardando obviamente para ver si puede disputar las finales de la liga sudamericana. Nos cuenta su actualidad que tiene que ver con la selección argentina, sí, está con la selección mayor, Sofía Wolf, con un presente extraordinario y ojalá un futuro le depare las cosas que ha venido consiguiendo a fuerza de trabajo, a fuerza de talento y obviamente con el mayor y el mejor de los deseos de este equipo de trabajo. Ahora les contamos y les mostramos la actualidad con la selección argentina de Sofía Wolf, con eso iniciamos este RTV Sports. Y no sé cuántas ligas en particular, pero Giorgetti puede ser, con Berazategui también estuvo bastante tiempo, Fiorotto, Celia, Celia, ¿quién más? Ahora se me miran las calles ya dos. Claro, pero que ganen tres, que hayan ganado ligas, sí, hay algunas, hay varias, pero tres en cantidad, la verdad, sorprende y hay que felicitarte y ojalá que sigan siendo muchas más, así no estamos discutiendo esto y decimos, no, Sofía ganó diez ligas, entonces el resto, pero la verdad que es para destacar. Y hablabas de la selección argentina, Sofía, y bueno, tenés actualidad ahora con la selección argentina, tenés una actualidad donde te están llamando en la mayor, donde está en la lista una tal Melisa Greter, que juega más o menos, digamos, hay un par de jugadores. Me hablabas de la selección argentina, pero bueno, ahora tengo que ver quién es, pero, pero, no, va a ser un placer cruzarme con ella y poder entrenar con ella la primera vez, porque en 2019 nos citaron a una, unos entrenamientos con la mayor, y ella no estuvo ahí, estaba con lo de la muñeca, y me quedé con las ganas, quiero verla entrenar, quiero entrenar con ella, enfrentarla, y bueno, está buenísima, aparte de, bueno, entrenar con todas las cracks que están ahí. Pero bueno, es un proceso ahora que somos, éramos 32 jugadoras que mandábamos todas las semanas, un resumen de lo que hacíamos en la semana, de todos los entrenamientos, para que ellos puedan seguirnos un poco desde lejos, para estar un poco más cerca en realidad, y bueno, y darnos lo que necesitábamos en cuarentena, ahora también, y ahora se fueron sumando, hay un montón de chicas que las estuvieron rompiendo en la Liga Nacional, y las, las metieron en el grupo, como el caso de Mili Massa, Tissi Wisi, perdón, no, Tissi Wisi no, Mili Massa, y, ¿quién es la otra chica? Estaba también... Y Tissi en cualquier momento, te digo, porque se merece la correntina un... Esa la cuento, esa la cuento, pero no, en cualquier momento. Ojalá, ojalá, la verdad que tienen una desfachatez para jugar, y es muy efectiva, égole ahora, innato tiene eso. Sofi, cabrón. ¿Has tomado cosas de ellas? ¿Qué destacás? Porque, digamos, es la Campasso, inclusive, antes que Campasso, ya era figura de ella, la Campasso del femenino. Sí, tal cual. El otro día encontré una foto, no sé si era 2015, no sé, cuando jugábamos la Superliga todavía, yo ni estaba en el plantillo y lo rotaba, no me acuerdo cómo era. Que vinieron acá, las de Florida, y ella estaba ahí en Florida, y terminó en el partido. Mili, ¿me puedo sacar una foto? Qué lindo, qué lindo eso, qué buen recuerdo, y se lo vas a decir ahora cuando la tengas enfrente. Cuando le metas algún triple en la cara, le vas a decir, ¿te acordás? No, pero sí, desde muy chica que la sigo, y que me encanta su juego. La velocidad con que juega y que toma las decisiones que toma en milisegundos, y las asistencias que mete, es un juego que me encanta. Lectura de juego y también por la altura, porque, digamos, no es una jugadora alta, y aprovecha y... Me veo reflejada en eso, porque, bueno, ocupa la misma posición que yo, y somos las dos muy chiquitas, y bueno, también me sirve mucho mirar su juego, porque tiene muchas características. A eso apuntaba, lanzamiento con la flotadora, esquivando las tapas, porque, digamos, uno tiene que meterse en zonas gigantes y definir, y no son muchas las tapas que se pueden apreciar que le hayan metido. Y sí, la cantidad de puntos que mete por partido, o cuando no puede definir, descarga bien, sin mirar, digamos, son... Es un juego hermoso poder verla, y bueno, y yo veo cosas de ella en vos. Por eso te lo decía, seguramente has tomado mucho de Melisa. ¡Oh, qué bien! Bueno, vamos por ahí. No, pero es broma, ¿no? Es por ahí, es por ahí. ¡Ay, Dios mío! Sofí, ¿y qué se...? No, no, pobre, no, esa seguramente, si le hago una nota a ella, me va a decir cosas buenas de vos, y no sé si está tan errado lo que estoy marcando, ojo. Sofí, y hablando de la selección, este... ¿Qué viene por delante? Perfecto. ¿Hay algún certamen ya previsto? Bueno, este tema de la pandemia nos tiene a todos, viste, a ver qué pasa, qué no pasa. ¿Hay algún objetivo así pronto? Pasa lo mismo que te digo, o sea, también no es nada seguro, porque viste que todo esto va cambiando, pero el 19 nos juntamos todas a entrenar, y concentramos tres semanas, y bueno, y después de eso está el sudamericano, que por eso te digo, por ahora se hace, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Previsto para ser adónde, el sudamericano? En Colombia. ¿En Colombia, en mes de mayo? Claro, pero también está complicado Colombia, así que... Sí, ¿no? Y ahora están cerrados los vuelos, digamos. Es todo un tema, así que, bueno, por ahora la concentración se hace, y bueno, nos vamos a entrenar a fondo para prepararnos por las dudas. Centro de la construcción en seco, cielorrasos, tabuques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco, por los especialistas. Encontranos en www.construcsecoweb.com ¿Quieres cocinar como un chef profesional? ¿O querés hacer tus mejores manjares a leña? No dudes más, compra Hornos a Leña Gauchazo. Construidos artesanalmente, también tenemos mecheros y chulengos. Hornos a Leña Gauchazo. Podés conseguirlos llamando al 0343-155-024-327. Hacemos trabajos de metalúrgica. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda.